Yo lo sé, yo lo sé, está dentro de mí, oculto en mi interior O quizás ni quiera florecer, un bosque profundo Cansado ya estoy de tanto reciclar, fuerzas para buscar Si en la oscuridad desapareció, la fe de encontrarlo Si así, muy pequeño resultó, ¿cómo es que yo lo voy a notar? Siempre hay que buscar la vida, es así, es una inquietud Que yo siento en mí, debes saber bien, lo que buscas no estás Solamente así, tú lo encontrarás Cada cual no es igual, es sentirse feliz, distinta es la opinión O riqueza es, o el amor tal vez, su gran motivación Podemos superar los prestigios de ayer, viviendo el presente Así latirá al unísono, un solo corazón Búscalo, si es que en ti es la verdad Pues así la humanidad nació Siempre hay que buscar lo que añadas más Cosa en plenitud lo que Dios te dio Puedes tú creer, siempre te seguirá Puedes traer luz, donde no hay Siempre hay que buscar La vida es así, es una inquietud Que yo siento en mí, debes saber bien, lo que buscas no estás Solamente así, tú lo encontrarás Siempre hay que buscar lo que añadas más Cosa en plenitud lo que Dios te dio Busca en tu interior, oculto está en ti Una sensación por la eternidad Solamente así, tú lo encontrarás Cosa en plenitud por la eternidad Busca en tu interior, oculto está en ti Gracias por ver el video.